No puede el diablo soportar el poder de la sangre de Cristo. Apocalipsis 12.11 dice, ellos le han vencido por medio, esto es maravilloso, ¿por qué dice? ¿por qué le vencieron? Por medio de la sangre. Proclame la sangre de Cristo. Déjame decir una cosa aquí, ya se me acabó el tiempo, esta gloria está mal. En el cielo está la sangre de Cristo, quiero que sepan eso. El cuerpo de resurrección y de gloria que Él tiene, no tiene sangre, Él derramó su sangre. Aleluya. Y dice Hebreos que Él entró en el lugar santísimo con su propia sangre. O sea que en el caso de Cristo hubo un milagro, la sangre abrotó siete veces del cuerpo de Cristo, desde que sudó en ese marín, como botas de sangre, y las otras veces, como no lo tengo tiempo de decir, el tiempo se me acabó, pero las siete veces que derramó sangre, y bañó aquel madero real, Cristo milagrosamente le llevó al Padre esa sangre. Tenemos libertad para entrar en aquel lugar santísimo por la sangre. Y el diablo se presenta aún, no puede entrar, pero se presenta, y Él ve la sangre, y respeta la sangre. Y el Padre ve la sangre del Hijo. Cuando estemos vencidos, veremos la sangre de Cristo. Allí está. Es la evidencia de que Él es el Cordero de Dios. Aleluya. Y dice que ellos le vencieron por la sangre. Yo tengo una lucha tremenda espiritual, yo puedo proclamar la sangre de Cristo en mi casa. Y yo proclamo que su sangre, dice Apocalipsis, le vencieron por la sangre. Alguien dijo una vez, no, no, es algo que es muy sublime para usarlo en la guerra espiritual. Es más sublime, es mejor usarlo mejor en la parte de la Santa Cena. Pero en la batalla le vencieron por la sangre del Cordero. Conocer y saber usar estas verdades es fundamental en el presupuesto de la victoria. Pero además, debemos presupuestar también que toda la armadura de Dios esté con nosotros. No debemos esperar el ataque para vestirnos. No estamos llamados a contratar en forma de atardía, sino a estar alerta. Como dijo Apocalipsis, Pedro, sed sobrios y velad. Velad, velad. Porque vuestro adversario es el diablo, como león rubiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5.8 El nombre que recibe este equipamiento, la armadura de Dios, ya dice de antemano cuán efectivo es. El Señor es varón de guerra, eso 2.15.3 Como Dios omnipotente, nunca ha perdido una batalla. Pablo está hablando de armas que el propio Dios y nuestro, ¿quién? Salvador Jesucristo, han usado con efectividad en sus manos. Se llama ahí la armadura de Dios, la que él usa. Al leer la recomendación del Espíritu Santo en Efesios 6, sobre tomar toda la armadura de Dios. El Espíritu Santo, resalta el versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra la que? Las hechanzas del diablo. Aquí se va a entender que la armadura indicada debe ser presupuestada antes que las hechanzas del diablo aparezcan. Primero se habla de la armadura, luego de los ataques del adversario. He aquí la lista y la aplicación de esta armadura, que son 7 aspectos. La verdad como algo que se ciña al creyente. La justicia como una coraza para protegernos el corazón de las heridas. Pastor, estoy herido. Coraza de justicia. El pastor, el reno me saludó. No importa, si tiene la coraza puesta, tiene un deseaño eso. El evangelio de la paz, como apresto o zapato en el diario caminar. La fe, a manera de escudo que apaga todos los dados de fuego del marismo. La salvación, a manera de yermo que protege la mente, confirmando en los pensamientos la contundencia de la obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz. La palabra de Dios, a modo de espada espiritual, arma que debemos usar al hablar frente al enemigo. La oración perseverante y diversa en el Espíritu Santo, intercediendo por todos los santos hermanos de la fe. Conclusión. Es mejor precaver que tener que lamentar. El cristiano tiene una sabiduría especial dada por Dios que le hace ver desde lejos el peligro y prepararse para él. La palabra enseña el avisado, que dice, ver mal y se esconde. En este estudio sobre el presupuesto ministerial, hemos visto que si para el aspecto económico de una familia, de un proyecto, o de situaciones de guerra, siempre se necesitan presupuestos claros e inteligentes para la realización de la obra de Dios, es también de una vitalidad institutible. No seamos nunca positivistas que deliran proclamando una vida sin conflictos. Todavía quedan muros por derribar ciudades que alcanzan para Cristo. Hay tanto que hacer y necesitamos tener una buena medida de sabiduría para no ser perdedores, sino vencedores. Presupuestemos en relación a nuestra propia debilidad y la de nuestros hermanos para estar en pie en nosotros y poder fortalecer a los que caen en nuestro derredor. Recordemos que aunque Satanás está limitado, todavía obvia la imagen de Dios que está en nosotros y nos acecha. No debemos ser presas fáciles de sus garras, solo por olvidar que debemos presupuestar en relación a su ataque. Terminamos en este estudio con unas palabras de victoria. Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre... Vamos a repetirlo juntos. Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre... En Cristo Jesús, por un momento en nosotros, manifiesta en todo lugar el dolor de su conocimiento. Esto es, presupuesto de su servidor. Y no apunten esto, este es lo último que terminé, que se ve. Ayer estaba leyendo en cierto lugar, en una revista cristiana, y vi algo que me llamó la atención y dice eso. Los tres pasos para hablar en público son, uno, tener algo que decir. Número dos, decirlo. Y número tres, callarse. Así que ya terminé.